La regina, la regina, la regina, palomita de amor Palomita, yo te quiero, yo te quiero de verdad La regina, palomita de amor Palomita, yo te quiero, yo te quiero de verdad La regina, palomita de amor Palomita, yo te quiero, yo te quiero de verdad La regina, palomita de amor Palomita, yo te quiero, yo te quiero de verdad La regina, palomita de amor La regina, palomita de amor Palomita, yo te quiero, palomita de amor Palomita, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero La regina, palomita de amor 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 Palomita de amor La regina, 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 palomita de amor Gracias.